Y lo tengo a Nico Rojas del otro lado. Bueno, me parece, Nico, que es uno de cal y uno de arena el fin de semana. ¿Cómo andás? Víctor, ¿cómo te vamos? Buenas tardes para vos, para tu audiencia. Tal cual, creo que recién acabas de mencionar. Nos vinimos, obviamente, súper conformes y contentos con el resultado obtenido, con la victoria que pudimos conseguir en la primera carrera. Pero con ese gustito amargo que se rompió el motor faltando en la segunda final cuando vinimos a ganar. Sí, sí. Bueno, pero contanos ya desde el día sábado, porque, bueno, habían planificado con Hernán Gorostietan en un principio de hacer ambos estar compintiendo uno en una fecha y, bueno, y otra final Hernán. Y después, a medida que fue pasando el sábado, que justo, bueno, arrancaste con algún inconveniente, dice Hernán, bueno, no, no, que siga Nicolás. Más vale que lo haga él, hay que sumar puntos importantes. Por ahí vino la mano, en un principio. Sí, tal cual, esa es la idea. Fuimos al fin de semana, obviamente, pensando en compartir el fin de semana juntos y poder estar corriendo los dos. Pero, bueno, salimos de la primera tanda, quedamos segundo, que la otra, la verdad, que estaba funcionando bien. La idea era, por ahí, que yo me dé una tanda más y después que Hernán se haga girar. Y, bueno, lamentablemente, la segunda tanda se nos rompió un elemento ahí del sistema de freno y, bueno, obviamente nos perdimos la tanda del medio. Nos quedaba solo una tanda y Hernán decidió que yo salga de la última tanda y, bueno, dejarme por ahí de ese lugar, ¿no? Que por ahí iba a ocupar él y se sentía cómodo para correr el otro día, para ver cómo había quedado todo. Y, bueno, por eso después terminamos desarrollando nosotros todo el día domingo. Bueno, igual hiciste una buena clasificación para lo que fue la primera carrera. Un sorprendente, Guillermo Urguerson, que había hecho el uno. Y vos estabas casi, casi a cuatro décimas ahí, más allá de eso de haberte perdido un poco las tandas del día sábado. Sí, tal cual. Creo que por ahí hubiese hecho falta poder aprovechar bien todas las tandas para por ahí tener un auto un poco más competitivo a la hora de la clasificación. Pero sabíamos que teníamos un buen potencial. Claro. Lo de Guillermo Urguerson creo que fue muy bueno, creo que fue referente todo el fin de semana. Obviamente después las carreras se tienen que dar, ¿no? Una pena por ahí de que terminó abandonando la primera final. Y, bueno, creo que en la segunda agarró el aceite mío cuando se me rompe el motor. Pero creo que era uno de los autos a batir. Estuvo muy rápido el fin de semana, condundente. Y, bueno, nosotros creo que más allá sacando, digamos, del gran trabajo que hizo él en la clasificación, pudimos quedar segundo para ambas feitas. Y, bueno, después estar concentrado y poder quedarnos con las dos series que se corrieron, una final. Y, bueno, como dije, lamentablemente, en la otra el motor dijo basta y nos quedamos con la mano vacía. En la segunda batería que corriste para la final, para la primera final, fuiste ampliamente dominador, ¿eh? La verdad que le sacaste llamativamente más de seis segundos a Brian Stracuadaini. Aplicaste toda la potencia ahí. Se hizo un trabajo importante en el auto en cuanto al chasis desde la clasificación a la primera serie. O, en este caso, la segunda serie, tu primera serie, en realidad. No, la realidad es que el auto andaba bien. No, 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 no se tocó mucho en el auto. Sabíamos que teníamos un buen ritmo. Por ahí no éramos lo suficientemente rápido en la clasificación, como era en el caso de Irierson. Sí. Pero creo que teníamos un buen ritmo apostando a la final. Ajá. Sabía que tenía que estar concentrado por ahí la primera vuelta, para hacer prolijo. Y por ahí tratar de, bueno, realmente primero hacer una buena alargada. Ya que nos íbamos a quedar con la serie más rápida y sabíamos que por ahí si Irierson se pone adelante, por ahí podía ser un poco complicado. Íbamos a tener que ir al roce para intentar una bañora. Y bueno, más que nada, podíamos estar concentrado esta primera vuelta para, bueno, para tratar de taparle todos los huecos. Y bueno, una vez que pudimos hacer una diferencia, después era mirar para adelante y tratar de hacer lo más rápido posible. La final fue realmente muy interesante. El tuyo más allá que hubo auto de seguridad en la primera carrera, digo. Donde en algún momento te empezaste a preocupar porque el auto empezó a alargar un poquito de humo. Pasado a la mitad de carrera y bueno, se hacía a veces esas diez vueltas que parecen pocas, pero cuando hay alguna especie de inconvenientes como que no se termina más, ¿no? Y bueno, a partir de la segunda o tercera vuelta creo que arrancamos con un poquito de humo dentro del auto y bueno, después se fue haciendo cada vez más grave. Obviamente que, como vos recién mencionaste, se hacía cada vez más larga la final, ¿no? Sí. Cuando se termina enseguida. Pero bueno, por suerte tampoco era algo preocupante. Era un poquito de aceite que caía en el escape, pero no era algo que le afectaba al auto. Por eso obviamente terminamos la carrera con el rendimiento que veníamos, ¿no? Que eso era importante. Pero bueno, obviamente ese susto estuvo. Faltando dos vueltas, me instrucí en que faltaba poquito, así que por lo menos me dio un poco de tranquilidad y traté de cuidar un poco todo de las últimas vueltas para asegurarme porque por todo este día me he podido sacar una linda ventaja. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Y se trabajó mucho desde la primera final a lo que fue la segunda serie para la segunda carrera? O prácticamente como... No, porque para lo que fue la otra fecha fue más que nada obviamente controlar los pesos que está bien, controlar las gomas, tratar de poner las cuatro gomas parejas y alguna se veía gastada un poco de más, cambiarla por otra goma sellada buena que tengamos. Así que nada, eso fue más que nada lo que se trabajó, ya que en la primera final habíamos sido súper contundentes y bueno, las condiciones de clima también eran parecidas, así que tratamos de seguir por el mismo camino. Sí, sí. La verdad que en lo que fue la segunda carrera uno notaba que vos venías adelante, antes de la rotura me refiero, que faltó muy poquitito, una verdadera lástima para vos, venías haciendo una carrera inteligente porque había lugares donde Guillermo Grieres no se te acercaba y lugares donde claves de sobrepaso tu auto iba muy bien y vos sacabas esa luz de diferencia, cosa que no le permitía a él, ni también a Brian Stracovadaini que venían los tres pegaditos, hacer algo, ¿no?, alocado, digamos, como para poder sobrepasarte. ¿Vos eras consciente de ese rendimiento del renón en la carrera? Sí, tal cual, obviamente antes de salir, bueno, creo que en la segunda fecha, por así decirlo, creo que fue un poco más complicado, o sea, por ahí tampoco veníamos ganando tan cómodos como fue la primera, ya que en la serie, bueno, Brian terminó atacándome, llegó muy cerquita mío, y bueno, en la final, como vos recién mencionaste, Víctor, creo que obviamente si por ahí, creo que, por así decirlo, en un momento teníamos la carrera controlada, pero bueno, tanto Brian como Guillermo venían los dos demasiado cerquitas. Claro. Obviamente teníamos que ir concentrado, sin cometer ningún error, pero, por así decirlo, es como que ya habían medido por ahí las primeras vueltas, en los sectores que por ahí él era rápido, entonces trataba de los sectores que por ahí mi auto iba mejor, tratar de hacer una luz y poder neutralizar esa ventaja que él podía usar a su favor, ¿no? Sí, sí. Porque por ese sentido, dentro de todo, por así decirlo, podíamos tener la carrera dentro de todo controlada, obviamente sin cometer ningún error, porque se pasaban medio metro, porque obviamente los chicos venían rápido y prolijo. Obviamente que si bien venía bien, pero siempre al límite, ¿no? Creo que en dos ocasiones estuve muy cerquita de perder el auto, pero bueno, obviamente que eso lo lindo y entré en el chavé. Sí, sí. No, aparte se veía firme el Renault con tu manejo y la verdad que, si bien vos bien dijiste, no daba lugar a estar distraídos, ¿no? Porque estaban todos muy atentos, pero me parece que... Y después lo charlábamos pos carrera, ¿no? Que venían como controlando la situación y la verdad que esa rotura... ¿Acusó algo el auto antes de romperse o fue de repente la rotura del motor, Nico? No, no, en ningún momento acusó nada. Bueno, se terminó de salir una vida por el costado, lamentablemente, pero en ningún momento acusó nada. Se rompió de una. Sí, sí. Obviamente ni bien siento... Obviamente primero humo y después, bueno, obviamente con la rotura del motor traté de sacar el auto lo más rápido posible de la pista para no acusicar a nadie. Pero bueno, lamentablemente nos terminó quedando con las manos vacías. Obviamente, si bien súper contento por la primera final, pero bueno, como por ahí se venía desarrollando la segunda, por ahí un poco más peleada, tenía más ganas de ganar la segunda. Sí. Bueno, que la primera final es que había sido más tranquilo. Sí. Hubiese sido importante hacer el doblete, ¿no? Teniendo en cuenta de que, bueno, hubo participaciones de la categoría que ustedes nos podían estar justo corriendo también por motivos de que están con compromiso con el turismo pista. De hecho, la próxima fecha, la séptima, de las categorías de lo que es el centro que se va a estar disputando en Roque Pérez. Bueno, hay carreras en Buenos Aires del tribo pista. Es una verdadera macana. Creo que hubiese estado bueno porque creo que hubiese cerrado un domingo excelente para nosotros porque veníamos, creo, haciendo todo prolijo. Pero bueno, los fierros son así de ingrato, ¿no? Una lástima por todo el trabajo que se venía haciendo, por todo el esfuerzo que se hace. Realmente que nos vinimos súper conformes y contentos, ¿no? Pero bueno, te queda como ese sabor agridulce. Sí. De que venía haciendo todo bien y, bueno, solamente faltaban tres vueltitas. Y después, bueno, con respecto a lo que es Roque Pérez, creo que nos está coincidiendo con el turismo pista. Sí. Bueno, no sé por ahí si Hernán va a estar compitiendo o, bueno, o va a venir a Buenos Aires conmigo. Pero bueno, lamentablemente está coincidiendo por hoy la fecha. Sí. Vos sabés que está deshojando la margarita porque veníamos charlando, estábamos charlando con Hernán y, bueno, la verdad que tiene muchas ganas de estar en Buenos Aires con vos. Pero también tiene ese corazoncito, ¿no? De estar participando con los chicos de la promo y, bueno, la verdad que se lo han pedido a ver si puede estar presente y la verdad que está ahí. Está ahí, ¿viste? No sabe como que, no sabe qué hacer, ¿no? Está entre las paredes y las paredes, pero la verdad que, bueno, que sea una cosa o la otra es realmente muy, pero muy interesante que la pueda pasar bien. Hernán, por la parte, estuvo Xavier también, que ojalá en algún futuro no muy lejano sabemos, estuvimos charlando ahí, que en muy poquito tiempo va a estar probando Xavier, el hijo de Hernán, un Renault, tal vez antes de fin de año pueda estar presente arriba del auto. Ojalá que pronto, ojalá que pronto. Creo que viene haciendo las cosas bien en el kart y tiene muchísimas ganas de poder subirse arriba en autocarrera. Bueno, hoy por suerte está la posibilidad, así que, nada, obviamente súper contento de mi parte en que pueda aprovechar eso. Obviamente yo voy a estar en todo lo que más pueda, tratar de, de, de mi experiencia, bueno, de ayudarlo, aconsejarlo. Y, y bueno, nada, yo tengo, obviamente, 100% de seguridad de que, de que va a funcionar súper bien y, bueno, para lo que necesito vamos a estar ahí como ellos están conmigo. Sí, 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 sí. Más allá de que es el Renault, tracción trasera, ¿en cuánto te sirve, Nico, estar corriendo en la promocional, pensando también en tu campaña deportiva dentro del pista, en cuanto a lo que es el entrenamiento físico, o estar en carrera, ¿sirve más allá de que uno es tracción trasera y otro es tracción delantera? Siempre, siempre estar en actividad, sea un tracción trasera, delantera, karting, siempre ayuda a estar, por así decirlo, en actividad, ¿no? Tanto como en el automovilismo, como en cualquier deporte, al futbolista jugar más partidos le sirve. Sí, sí. Hay que correr en bici y demás, creo que en esto es igual, ¿no? Si bien son categorías diferentes, con potencia diferente, pero bueno, lo que es el podio de lo que es carrera, te lo das solo el fin de semana de carrera, por más de que uno vaya a hacer muchas pruebas, pruebe en el mismo auto, pero bueno, obviamente por ahí lo que es maña de largada, realizar una maniobra, tratar de estar tracción en un momento de presión, creo que eso solamente te lo genera un fin de semana de competición. Está bien, está perfecto. Nico, querido, bueno, agradecerte por charlar con Recta Final, por compartir el fin de semana, la verdad que, bueno, lo lindo, más allá de los resultados, es que estuviste muy bien acompañado, con amigos, con familiares, bueno, la verdad que se pone, es diferente el fin de semana, más allá que no estaba ni Pedro ni tu papá, que estaban con otros compromisos, pero la verdad que estuvo realmente muy bueno. Sí, tal cual, eso es lo más importante, obviamente que más allá de la pasión de uno, que lo acompañe la gente que uno quiere, que uno quiere vivirlo con ellos, la verdad que eso es impagable, siempre lo hablo con todos, bueno, obviamente con los más llegados míos, ¿no? Sí. Poder compartirlo con todos ellos, bueno, cuando los resultados salen bien, poder festejarlo todos juntos, creo que es algo que no tiene precio, y bueno, si bien, bueno, como recién dijiste, mi papá y mi hermano, por primera vez de que estoy corriendo, tuvieron que faltar una carrera, pero bueno, había gente que estaban ahí del otro lado, preguntando cómo uno estaba yendo y demás. Abrazo grande, Nico, agradecerte por estar en Recta, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por el tiempo, por tenerlo en cuenta y, bueno, valorar todo el esfuerzo que se hace, tanto como el Casarnán dentro del automovilismo, como el que hacemos nosotros, obviamente, de nuestra parte, y bueno, agradecerle, como siempre digo, Hernán Gorostieta, a toda su familia por la posibilidad que me están dando, a Biple Casino Online, a las demás marcas que están apostando en nuestra carrera deportiva, y bueno, como siempre, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, que bueno, que siempre están ahí para mí, a mis abuelos, a mi novia, a mis amigos, y bueno, a toda la gente que siempre está tirando buena onda para que nos vaya bien, y ojalá que sea un buen resultado. Ahí estaba la palabra del olavarriense, Nicolás Rojas.